Los tres hermanos tienen que serán conmigo, ante Dios nuestro Señor y de mí. La iglesia catedral y los devotos que asistieron a la Santa Misa Dominical en la ciudad de Guaranda fueron testigos de un acto litúrgico que nunca se había observado en la localidad. La novicia Rocío Inés Chihuano Velasco, frente a la mirada de Dios y de los asistentes, entre ellos los familiares, Padre Fernando Pucha, Rocío Inés Chihuano Velasco, ha tenido tiempo suficiente para la preparación de iniciar la vida religiosa. Que me permitan experimentar durante un tiempo lo que es la vida religiosa y que juzgan de mi aptitud para seguir a Cristo en el seno de este instituto. El Señor Jesús le ayude a cumplir este deseo. Amén. De ti, Señor, nace toda vocación religiosa. Escucha la súplica de tu hija que desea ser agregada a nuestro instituto. Nuestra vida de comunidad sea para ella expresión sincera del amor fraterno. Amén. La hermana superiora de la prensa católica y la rectora de la unidad educativa Santa Mariana de Jesús y demás religiosas que se encontraron presentes, vieron como una novicia, se convertía en hermana católica para recibir a Dios durante su vida. Luego de la bendición del Padre Fernando Pucha fue colocado el velo que lo llevará por siempre en señal del amor a Dios y los demás. La hermana superiora de la unidad que está bajo la protección del santísimo. Gracias. 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 Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.